Es un tema difícil, cualquier cosa que yo pueda decir se puede complicar, pues todo este tema. Los contratiempos legales en los que ha estado metida Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ya también han salpicado a sus amigos más cercanos. La Interpol ya los está buscando en más de 190 países y quien ha estado en el ojo del huracán prácticamente desde que inició todo esto es su gran amiga y comadre Galilea Montijo. Efectivamente renunció a la Tesorería del Estado porque va como candidato electo. En un principio, hasta en la televisión y en redes sociales, Galilea la apoyaba incondicionalmente. Pero con el paso del tiempo, Galilea ha realizado una que otra acción que pondrían en duda su amistad y hasta la inocencia de Inés. No tengo absolutamente nada que decir al tema. Ahorita ya Galilea le ha dado completamente la espalda a su comadre y gran amiga. ¿Será que todos estos contratiempos legales pueden más que su amistad? Durante las últimas semanas no solamente se supo que Galilea había renunciado al matutino de Televisa sino que también su esposo Fernando Reina renunció a su cargo como titular del despacho de la Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. No obstante, la también conductora de reality shows rompió el silencio y aclaró todas estas versiones. Para quien sabe de eso, es algo que se tiene que hacer y renunció en septiembre. Lo que sí es bastante sospechoso es que la ausencia de Galilea en el matutino de Televisa y la renuncia de su esposo tienen un objetivo en común y este es dejar México para irse a Estados Unidos. Esto levantó muchísimas sospechas diciendo que Galilea y su esposo no quieren que las autoridades les pidan hacer una declaración en contra de Inés y su esposo. Literalmente se piensa que ellos buscan romper todo el lazo de amistad y de trabajo Para que no los vinculen en esta situación legal, al ser abordada por diferentes medios de comunicación, Galilea platicó que ella no mencionará absolutamente nada del caso, pues no aportaría ninguna información. Ella señaló que no sabe absolutamente nada, por lo tanto ella guardará silencio. Estaba teniendo unos dores de cabeza muy fuertes y aparte se me estaba yendo la voz. Galilea sí quiso mencionar desde un principio que con todo respeto a los diferentes medios de comunicación, ella no iba a decir nada porque no sabe nada del tema, supuestamente. Lo que sí quiso aclarar es que cuando ella sí dio su opinión en un inicio, los medios como que movieron sus palabras y parecía que ella estaba dando otras versiones. Por lo tanto, si ella no iba a ayudar, pues mejor le convenía quedarse callada. Asimismo, durante la presentación de la nueva máscara para pestañas de su gran amigo, Alfonso Weisman, Galilea resaltó por qué su esposo tuvo que renunciar a su cargo, asegurando que se convirtió en un diputado suplente. Detonatió González Keyes. Finalmente, Galilea quiso aclarar las versiones de que ella había renunciado al matutino hoy. Ella dijo que su ausencia se debe a los diferentes contratiempos de salud que está teniendo, por las secuelas que le dejó su contagio de la enfermedad mundial. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.